La localidad ciudadraleña de Almedina retrocedió en el tiempo y viajó hasta sus orígenes, pues todo el pueblo se vio involucrado en una recreación histórica de Almedina Mora. El pasado fin de semana más de 10.000 personas asistieron a ver este gran espectáculo y juego de luces, decorado y una ambientación que fue sin duda espectacular. Si ustedes no pudieron verlo, tendrán la oportunidad de hacerlo a través de las cámaras de IMAS Televisión en este bonito reportaje que le ofrecemos sobre Almedina Mora. Almedina Mora 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 Mora Almedina Mora 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 Almedina Mora 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 y se vuelven a poner otra vez por la tarde. Y la verdad que es muy a gusto y cada vez, de hecho se habla de que han venido 10.000 personas y cada vez más gente de fuera llama diciendo que qué tipo de programación hay, que qué se realiza, porque hay que decir también que el ayuntamiento organiza actividades desde las 9.000.000. de la mañana hasta las 3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. y otras 14.000.000.000.000.000.000.000. Muchísimas cosas. Por lo tanto, muchísimo trabajo y muchísimas personas implicadas en este bonito proyecto que ya es una realidad. Pues sí, muchísima gente, pero con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar todo el mundo y hijos del pueblo forastero, que son hijos del pueblo toda esta gente, que viene con muchísima ilusión, todo el año esperando a que sí, que llegue Almedina Mora. Sí. Me gusta mucho, además participando. Sí, nosotros venimos de Valencia y pues a mí me gusta mucho este pueblo porque siempre me ha gustado este tipo de pueblos y todo y estas fiestas pues a mí me gustan mucho. Da gusto ver gente joven también que participe y colabora. Hasta los niños, porque hay que decir que somos un pueblo, no sé si se ha dicho, de 500 habitantes y de esos 500, más de la mitad son mayores de 70 años, o sea que todo lo hacemos entre los niños y la gente joven y todo el mundo. Incluso hay gente en silla de ruedas que se ve encendiendo velas. ¿Decía algo antes la señora? Yo decía que no hace falta también el pueblo, es muy acogedor durante todo el año, si alguien viene, se siente muy acogedora y muy del pueblo y eso también la gente lo agradece y se nota. Aproximadamente, ¿cuántas personas pueden venir durante este fin de semana a disfrutar de Almedina Mora? Pues que sean sobre... Que vengan a visitarlo. Que vengan a visitarlo, de 10 a 12 mil personas. Muchísima, muchísima gente. Hablaron el primer año, hablaron de menos, el siguiente año de 10 mil y... Y este año esperamos superar la gente que venga. Por ejemplo, mañana, que es sábado, mañana que es sábado no se puede ni andar ni tomar algo en los bares porque no les da tiempo de servir nada. Quien somos de casa no vamos a la casa, pero quien viene de fuera tiene que esperar ahí hasta que le ponen algo de cenar. Imagino también, eso es un orgullo, ¿no? Para todos vosotros ver tanta gente que viene a vuestro pueblo a disfrutar también con vosotros. Y qué decir, además, este año que es donde se ve lo que participa la gente. Hemos tenido la mala suerte que la inauguración era a las 10 de la noche. Entonces, a las 7 y media ya empezamos a encender todas las velas. Estaba todo encendido. Y tan mala suerte que a las 9 y media pues nos ha caído tormenta y se han apagado todas las velas. Y media hora después, qué decir, todo el mundo hemos salido corriendo otra vez a encender las velas. Y estamos encendiendo. Todo a punto, con las velas, encendiendo a las más de 20.000 velas. Cada uno con el encendedor. Cogemos el encendedor de nuestra casa, nos vamos y a encender donde sea. También hay que estar hoy vestidos acorde como lo que se lo merece. Claro. A ver, de muras. A ver. Cada día se prepara un traje para no repetir. Y todo eso. Hay que recordar que aquí no se contrata ninguna empresa para que decore el pueblo. Son todos los habitantes del pueblo que los que se ponen manos a la obra para que esté así de bonito y decorarlo. Por ejemplo, para poner las cortinas, está el torillo del ayuntamiento que le decimos que ahí se suben los mismos mujeres que hombres a colocar las cortinas. Pero cuando se ve el resultado, la verdad que merece la pena. Sí. Mucho. Y de hecho, como digo, estamos deseando empezar para ver este año cómo funciona. Creo que va a ser todo un éxito como estos tres años, ¿no? Este es el cuarto año, ¿verdad? Este es el tercero. El tercer año. Bueno, pues, a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Nosotros también vamos a mostrárselo a toda la provincia y ciudadana también para que conozca, pues, esta bonita fiesta, esta bonita tradición de Almedina Mora. Muy bien. Muchas gracias. Que vean, o sea, que graben bien lo que es la fuente, el ayuntamiento, todo eso, que se vea todo bien. Y también ustedes ya, cuando haya pasado estos días, que lo pueda disfrutar también a través de IMAX Televisión. Sí, también. Por supuesto. Que también lo van a seguir saboreando. Más, más, más. Más porque realmente ves fotos y cámaras de vídeos, reproducciones que hacen de la localidad y se aprecia todavía más qué es lo que hay que cuando lo estás haciendo. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues hoy todos los almedinenses están colaborando y participando, pero aunque no sean almedinenses, pues eso no es motivo para estar hoy aquí con todos los habitantes del pueblo y disfrutar de esta bonita tradición que ya este año es el tercer año, pero que la verdad que está el pueblo, que es una maravilla. Maravilla, está precioso y además, pues, es que hay muchísima gente. Muchísima gente, también muchas actividades de manera paralela. Sí, mucho, para niños y para mayores también hay, sí. Está bien. Dicemos que viene muchísima gente cada año más a poder disfrutar de esta gozada, que nos trasladen el tiempo también a los orígenes de la población. Sí, sí, esto es precioso de ver, es digno de verlo, la almedina, cómo está de actividades, de cosas, de tiendas para vender, de gastronomía, de todo. Es que es precioso esto y es digno de ver. ¡Gracias! Bienvenidos a este vuestro evento. Vamos a dar un pequeño desfile inaugural para que podáis ver todo lo que se ha preparado en honor a todas estas buenas gentes que nos acompañan. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Y nos hemos adentrado en la parte árabe de Almedina y estamos en lo que se puede decir que simula el zoco, ¿verdad? Sí, pues aquí encontramos una zona de rincón infantil donde los niños pueden venir y pasarse un ratito con los padres que es el área de juego que tenemos y pues cada cierto tiempo aquí tenemos actividades para ellos, pues como pintacara, juegos con ajedrez, con damas, tenemos bolos, un poco de todos para que se pasen el rato. Y esta zona que veis aquí a mi izquierda pues es el campamento donde dejan caballos, camellos, donde ellos entre horas descansan, comen, cenan y nada más. Ahora los caballos y los camellos están en un pasacalle, haciendo el pasacalle inaugural de esta feria. Claro que sí, están haciendo un pasacalle donde van montados a caballos por todas las calles del pueblo y para que los turistas y la gente del pueblo pues puedan ver lo que hay y lo que hacen. Qué bonita y qué interesante es esta feria medieval. Y de todo, también para comer, tenéis para cenar, para todo. También para comprar juguetes, para los nenes, vestimenta árabe, hay un poco de todo. Y bueno, vemos que está todo el pueblo llenito plagado de velas y entre la oscuridad y ver ese foco que desprenden las velas, pues la verdad que da una imagen preciosa, muy bonita y muy curiosa. Es muy curioso, sí. Si podés dar la vuelta por el pueblo, pues ves que hay como unas 20.000 velas que han colocado por todo el pueblo, que es para la inauguración del mercado que se está haciendo ahora y queda muy chulo, sí. El mercado que hoy se abre y que permanecerá abierto hasta el domingo, además el acceso es totalmente gratuito. Es gratuito el acceso y estamos aquí hasta el domingo. Mañana abriremos de 11 a 2 de la mañana, por la tarde de 7 y media a 3 de la noche y el domingo de 11 a 2 de la tarde y de 7 y media a 12 de la noche. Así que durante todo el fin de semana podés disfrutar del evento. Esto es muy bien ambientado y que nos hace retroceder en el tiempo a los orígenes de Almedina. Creo que es así antiguamente, claro que sí. Muchísimas gracias. A usted, a vosotros. Y para los más jóvenes tenemos incluso un tío vivo, pero no un tío vivo de los que vemos ahora en la actualidad, sino un tío vivo medieval. Un tío vivo medieval de los que usaban antes la zona más rica de la sociedad, porque se usaba sobre todo en eso, en el ocio de la gente que tenía así un poco más de dinero. Pero ahora es una cosa que podemos disfrutar los más pequeños y todo el mundo. Nos encontramos en plena zona de la parte comercial. Sí, nos encontramos ahora mismo en el foco de Almedina y bueno, tenemos aquí un montón de jaleos y vamos a pasarlo bien un rato. Tenemos para comer, para beber, para refrescarnos con esta día de calor, la verdad que apetece y luego también para diversión de los más jóvenes y de todo el mundo. De todo el mundo, desde el más chiquitín que pueda disfrutar aquí hasta el más mayor que se pueda tomar una caña o se pueda tomar un mojito tranquilo. Y luego tenemos ahí también los escenarios donde se van a suceder diferentes actuaciones musicales. Sí, se van a hacer, no sé si se iba a hacer algo de flamenco, también luego iban a hacer en la noche algo así para los jóvenes y los no tan jóvenes, un poco de música para animar esto un poco. La verdad que es espectacular el ambiente que se respira hoy durante todo este fin de semana en Almedina. Sí, es genial, es genial. Es único. Pocos pueblos son así yo creo. Viene muchísima gente. Sí, no solo de aquí, también de la zona de Valdepeñas que está relativamente cerca pero que hay un viaje, entonces viene bastante gente. ¿Hasta qué hora va a estar el Tío Vivo en marcha? Hasta las 3 de la mañana. A esa hora yo creo que a los niños tienen que ir a acostarse, ¿verdad? Aquí no, aquí es fiesta, diversión y a disfrutar el verano. ¿Y cómo se maneja este Tío Vivo? Porque tiene su trabajo, ¿no? Con la manivela. Se le maneja la manivela y esto ya gira solo. Tiene que estar todo el rato con la manivela. Todo el rato. Yo no necesito gimnasio, con esto voy apañado. Y luego vemos también una campana. Sí, es la campana que es la que uso para iniciar el viaje y para terminarlo, para que se sepa. Así es como se hacía antiguamente. Así es como se hacía. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que voy a ser yo, voy a ser, aquí nos tapan las banderas, yo creo que yo voy a ser un poquito grande para subirme en el Tío Vivo, ¿verdad? Sí, un poquillo. Tú le puedes dar ya la manivela si quieres. Muchísimas gracias a disfrutar estos días. Igualmente, a pasar buena noche. Gracias. 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 Aquí lo que estáis viendo es una pequeña recreación histórica que lleva por título Las Tres Noches Mágicas o Almedina Mora. Entonces, lo que nos encargan por parte del ayuntamiento es dar forma a todo lo que era un mercado de antiguos oficios de aquella época medieval, junto con toda una animación. Son aproximadamente unos 70 o 80 espectáculos los que llevamos, entre los cuales cabe destacar la caballería, los campamentos, dromedario, toda la granja de animales, luego todo lo que son zancudos, juglares, bufones, trovadores, músicos de la Corte del Rey, los monitores infantiles que hacen talleres con los niños y demás, y en fin, todos los espectáculos que se han preparado para estas Tres Noches Mágicas, que llevan por título, de Almedina Mora. Son en torno a unos 30 puestos los que vienen aquí, de todos de artesanía, atracciones infantiles y luego todo lo que son la ambientación, el atrezo, las carpas, la escenografía y todo lo que llevamos para que, poquito a poquito, Almedina se vaya convirtiendo en un referente a nivel nacional dentro de lo que es el mundo de la recreación histórica. Aproximadamente, ¿a qué siglo nos remontamos? Estaríamos hablando de los siglos, esto viene comprendido entre los siglos XII, XIII, XIV, ¿vale? Hay un pequeño margen ahí dentro de lo que sería la alta y la baja edad media. Sí que es verdad que aquí, como le damos ese enfoque árabe, tienes que llevar un poquito más de cuidado con todo lo que es la puesta en escena y que todos los vestuarios, toda la puesta en escena, todo lo que son espectáculos y demás, que vayan vinculados a la temática árabe, siempre desde un punto de vista del respeto y, sobre todo, de la unión social, entre lo que eran cristianos y árabes, que hoy por hoy, pues, se tiene que contemplar de esa manera, ¿no?, en un mundo abierto. ¿Qué le está pareciendo y dónde son ustedes? Pues nos está pareciendo muy bien, está muy bien como lo han montado y nosotros somos de Valdepeñas, vivimos en Valdepeñas. ¿Esta es la primera vez que viene en Almedina? Sí, es la primera vez. Habíamos oído hablar anteriormente, pero no lo conocíamos. La señora se le ha parecido. Perfecto, precioso. Si te fijas en el entorno, en las velas, queda maravilloso. Está haciendo también mucho trabajo. Por supuesto. Y luego encima el tiempo acompaña, queda genial. Una tormentita, pero con un susto. Un susto de tres minutos. Pero precioso, ha quedado. Casi lo que más les ha llamado la atención. Sobre todo los bailarines, la gente como va vestida y todo eso, que es más o menos un estilo amontiel y también está colaborando el pueblo. Y hablamos ahora con uno de los mercaderes de esta feria. Usted está, bueno, esculpiendo en piedra. Esculpiendo en piedra, efectivamente. Como antiguamente. ¿Qué trabajo tenemos? Ha realizado de todo tipo. Sí, yo principalmente trabajo la piedra arenisca porque se trabaja muy bien, que es la que siempre se ha gastado desde la antigüedad para tallar símbolos, ídolos, incluso las iglesias, las portadas. La serpiente, por ejemplo, y la caracola son de alabastro, que parece más al mármol en el acabado, pero es yeso cristalizado. Que también se gastan las iglesias para las ventanas, para la luz esa que tienen las catedrales. Y ahí vamos trabajando a mano, como antiguamente. Además, con esos trabajos se venden también. Sí, bueno, se intentan vender. No es lo mismo, es más difícil venderlas que hacerlas. ¿Dónde está bebiendo? Y esta es la famosa fuente de agua potable, que la verdad está que impresiona con esas velas y con... ¿Cómo brota el agua? Hubo inviernos, que había muchos temporales, entonces salían los tres caños, se rebosaba por aquí y bajaba el agua por allí y por aquí Estamos hablando de un manantial muy antiguo Muy antiguo, muy antiguo, no se sabe ni de dónde viene Tan antiguo como la localidad, Almedina Exactamente, la localidad esta es un pueblo de los más antiguos, no de Castilla-La Mancha, yo diría que de España Esta es el pilón, la alberca, donde antes veníamos la gente con la ropa a lavar Y luego después se venía aquí a aclarar, porque venía directamente, venía de una reguera por allí de los caños Hay dos caños, hay dos caños distintos Son tres, hay tres, tres hay cuatro, hay tres los frontales y está el del lateral, que esa era otra alberca que había por allí Que era, tenía mejor agua Y entonces trajeron encañando con una tubería y está ahí puesto el caño porque es más fina el agua para beber Y ese pilón era donde venían, cuando venían de trabajar con las mulas, los borricos Entonces les daban agua ahí Y subir el agua antes, ponían ahí los animales con unas aguaderas y los cántaros Y los cogían ahí, se llenaban allí y luego se subía al pueblo con los animales Esto también vale para retomar fuerzas porque queda una cuesta que es la que nos lleva a la entrada del pueblo Que antiguamente bajábamos aquí por el agua con unos cántaros y los botijos y se llevaba el cántaro aquí así puesto Qué bonito que es el pueblo, qué bonito que es Almendina Aquí vamos a hacer una invitación a toda la provincia para que venga a conocer uno de los pueblos más bonitos de toda nuestra provincia y de toda Castilla-La Mancha Sí, merece la pena, es pequeño pero es de los mejores pueblos que podamos tener de por aquí para visitar Y lo mejor su gente También, eso por supuesto, eso es lo primero Y luego el museo que tenemos al aire del libre que es del pintor Iáñez, de alumno de Da Vinci Esta recreación histórica medieval, siempre es de todos los años, tiene una fecha variable siempre en el mes de agosto No, en el mes de agosto, desde que lo estamos haciendo el primer fin de semana de agosto Caya como caiga, siempre el primer fin de semana de agosto Ya saben todos nuestros televidentes que tienen una cita con la historia, una cita con este bonito pueblo, Almendina Muchísimas gracias Gracias Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!